Soñar Una copa detrás de otra No me veo en los programas Cansarosa Me hago un canto Disfruto y todo lo hago por ti Y hace tiempo que no creo Que no creo en nada No me he traído cosas dulces A la cama Que no soy yo Que yo soy tú y tú no No me quieres ver Ni en paz Lo más te digo Quieres ver Como una aficionadora Gracias contigo Como una aficionadora Gracias.